Bueno, todos los 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en memoria de esas mujeres que luchan por la igualdad y por el reconocimiento efectivo de sus derechos. Es una lucha histórica que básicamente está organizada y dirigida por los movimientos de mujeres a las cuales el Estado acompaña con actividades ejecutivas y políticas que den respuesta a las necesidades de las mujeres. En este caso el municipio tiene ya una larga trayectoria de atención a las mujeres víctimas de violencia de género que hace más de 25 años que viene trabajando en esta labor y hace más de 10 años que fue creada esta Dirección de Paridad de Género como el órgano ejecutivo del municipio para que se hagan efectivas las medidas, las políticas de género. Así que en esta ocasión, en conmemoración a esta fecha tan importante, estamos organizando una serie de actividades. En principio vamos a participar el lunes 8 a horas 18 en la Plaza de la Mujer de un acto protocolar organizado por el Ejecutivo. El mismo lunes 8 a horas 15 va a haber un MIT que está organizado por la Dirección de Salud del municipio pero del cual también vamos a participar, que va a tratar justamente sobre los derechos de las mujeres y va a estar a cargo de la doctora Rosina Garrido. El día sábado 13 en el Anfiteatro de las Lavanderas a horas 17 vamos a estar con la quinta edición de Mujeres en Voz Alta, que es un encuentro municipal y musical de mujeres cantoras. Y también vamos a hacer la presentación de la guía del Distrito Este. Esa es la fecha de esa guía, está todavía pendiente, pero vamos a presentarla prontamente, que son las guías de los recursos institucionales que tiene el Distrito Este para la atención de los casos de violencia de género. Bueno, entonces es una invitación realizada. Así es, una invitación para toda la comunidad, para todas las mujeres. También invitarlas a que se acerquen a las nuevas oficinas que tenemos acá en Hugo Watts y Freire, donde están las oficinas de atención a la violencia familiar y de género, donde hay atención psicológica, social y orientación legal para los casos de violencia, gratuita. Y también tenemos las oficinas del Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades, donde planificamos todas las acciones que tienen que ver con prevención para el trabajo en los territorios con las redes de los distintos distritos de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Estamos de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 19 horas.